Y ya llegaron las Martínez Las leyendas de los éxitos ¡Eso! Puedo oír tu voz diciéndole adiós Destruyendo toda la ilusión Ya no quiero hablar, ni quiero pensar Ni siquiera puedo imaginar Que al fin te irás de mi lugar Si hay alguien más No puedo ni pensar Que ya nada queda Se fue nuestro amor Las calles desiertas sin luz y sol Se fue el dolor de amarte Ya nada queda de nuestro amor Y échale Diego Ramírez Es tu jersey ¡Gracias! 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 Ay corazón ¡Qué dolor! ¡Gracias! Y venga, para Adolfo Flores El que representa, el que neque Mira ya no está, no hay a quien hablar Cae la lluvia y ya no queda más Puedo recordar en aquel lugar Cuando nos miramos al pasar Sin ti no hay más Solo el final Sin ti no hay más Solo quiero llorar Y es que ya nada queda Se fue nuestro amor Las calles desiertas Sin luz y sol Se fue el calor de amarte Ya nada queda de nuestro amor Y ahí va Para Hugo Publicidades Martínez ¡Hueva! Música ¡Suscríbete!